No lo entiendo Estoy confundido Mientras hacía el amor con mi mujer Pude escuchar clarito Que mencionó el nombre de otro hombre Sí Clarito Entre sus gemidos Pude escuchar Que mencionó A un tal Gabriel Gabriel Gabriel, Gabriel ¿Quién es Gabriel? Vamos, corre a memoria No No conozco ningún Gabriel No sé qué hacer Me siento molesto Lleno de ira ¿Será que me está pagando mal con ese tal Gabriel? Siento deseo de correr la hora De tirarla de la cama Pero a la vez Tengo una gran incertidumbre Primero quiero saber quién es ese tal Gabriel Gabriel Ya sé Voy a seguirla Voy a investigar Voy a investigar ¿Quién es ese hombre? Y por qué Está clavado En la mente de mi mujer ¿Quién es ese Gabriel? Eso haré De la mañana Comienzo a investigar Me voy a enterar quién es ese Gabriel Y cuando lo descubra No sabe lo que te va a pasar Adiós princesa Hermosa como siempre Muchas gracias Que te vaya bien Para ti mi reina Por ser tan linda Dí Gabriel Te voy a demostrar muchachito Amor Voy para el salón ¿Me puedes ir a dejar? No que estés jugando Busca un taxi Por favor Estés jugando Busca un taxi Por favor Vamos aquí papi Se fue el 12 Hola ¿La llevo señorita? Sí, está bien Gracias El suelo Guau Qué elegante Gracias También estás hermosa ¿De dónde vas? Al salón Excelente Lo que pasa es que tú me entiendes Haces cosas sin consultar conmigo Pero yo siempre te digo Prefieres estar con tus amigos Y no me prestas atención Con ellos me divierto mucho Y la paso bien Tú me cansas y me estresas ¿Y qué? Conmigo no Que soy tu mujer Por favor Eres mi mujer Pero no mi propietaria Ni mi dueña ¿Por qué te casaste conmigo entonces? Por puro placer Pero tú no eres mi mamá Para hacerte caso Entonces déjame Déjame Es lo que... Ya tranquila Ten calma Tranquila No eres más Ya verás como las cosas mejoran No me gusta verte así Tranquila Por favor Ya verás como Todo va a estar bien Ya calma Y recuerda que yo voy a estar siempre contigo Está bien Te voy a apoyar en todo 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 lo que yo pueda ¿Sí? Ay Gracias con tus lágrimas Conocí al Gabriel Ya veo por qué está impregnado Incubado En la mente de mi mujer Ni siquiera tengo la cara De molestarme o enfadarme Al contrario Me siento avergonzado Porque si el nombre de Gabriel Está en el corazón Y en la mente de mi esposa Es porque él Se está portando más hombre que yo El que tenga tienda Que la atienda Yo no atiendo mi tienda Gabriel me la está atendiendo No culpo Ni responsabilizo a mi esposa No es su culpa El haber mencionado su nombre Mientras estaba en intimidad conmigo La verdad Es que no me he portado lo suficiente hombre Y me falta mucho para madurar Me considero culpable Trataré de hacer las cosas mejor Quizás Vuelve a enamorarse de mí No me hagas No es sufrir No me hagas